Gente, estoy haciendo todo lo posible para grabar el review del Samsung de Freestyle, pero me están invadiendo la escena, me parece. No sé qué vamos a hacer. Bánquenme un par de segundos. Hoy vamos a hablar del Freestyle, el nuevo proyector de Samsung portátil que trae un nuevo concepto con su base regulable y sus accesorios. Es un proyector que ¿te encanta o lo detestás? No hay un punto medio. Y por supuesto que si querés el tuyo, podés conseguirlo en descripción y gracias a Samsung Argentino por enviarlo para su review. Y sin más que decir, ¡vamos con la intro! Empecemos con su ficha técnica. Puede proyectar de 30 a 100 pulgadas con una resolución activa en 1080p a 60 Hz y está certificado para reproducir contenido HDR10. Utiliza el sistema tradicional DLP con una lámpara LED, por lo que su vida útil se extiende a 20.000 horas. La intensidad máxima de luz es de 550 lumens. Cuenta con la función Auto Keystone. Esta permite ajustar de forma automática el enfoque, la nivelación y el ajuste trapezoidal. Tiene un parlante de 5 watts que reproduce audio en todos sus sentidos. Es 360 grados. Corre Tizen OS y es compatible con Alexa y Dixby. Lo alimenta un cargador de 50 watts que viene incluido en la caja y se conecta a través de USB-C. A la par lleva un micro HDMI que soporta ARC y un slider para activar o desactivar el micrófono. Es un proyector de tiro largo. Vas a necesitar aproximadamente un metro para llegar a 40 pulgadas y casi 3 metros, según la marca, para llegar a las 100 pulgadas. ¿Y por qué no nos ponen como límite 100 pulgadas? No se puede más. Poder vas a poder. Pero los lumens no son suficientes para dar la intensidad de luz adecuada y la distorsión de colores se hace notable. A nivel calidad, considerando el precio, es verdad que está por debajo de otros proyectores, pero hay que rescatar que Samsung lo fabricó y dejó su marca en la interpretación de colores. Esa ciencia y esencia tan característica con un par de puntos en la saturación. Literal, esa esencia que se puede ver en un panel AMOLED también lo vas a ver en este proyector. Sus lumens son algo limitados. Lo recomendable es que todo esté oscuro para tener una buena experiencia. Y ojo, sin irnos muy lejos, si quiero proyectar desde acá en la altura que estoy con respecto al piso, que es de un metro, y quiero proyectar a una pared con una altura de unos 3 metros, vamos a notar lo siguiente. Es que en la parte inferior va a estar bien definido, bien enfocado y con buen brillo. Pero en la parte superior pierde definición y se pierde un poco de intensidad de luz. Por eso hubiese estado bueno una lámpara un poco más potente, porque si bien es lógico que se va a definir menos en la parte superior, la realidad es que no habría una diferencia tan marcada en cuanto a intensidad de luz. El auto Kiston es lo más cómodo del mundo y funciona la mayoría de veces bien. El ajuste trapezoidal 10 de 10, pero el enfoque y la nivelación a veces hay que darle un pequeño empujoncito desde ajustes para que haga un buen trabajo. Entonces, ¿cuál es el diferenciador con respecto a su competencia? Crearon una base regulable para proyectar de forma práctica en los lugares que menos te imaginas. Aunque desde chico siempre quise ver una película en el techo. ¿Quién no? ¿A quién no se le habrá pasado por la cabeza comprar el soporte para tener el celular en la cama y tenerlo acá arriba y mirar una película sin moverte? ¡Qué gloria, ¿no? Bueno, ahora con este proyector lo vamos a poder hacer siempre y cuando tu techo o cielo raso sea blanco o algún color similar y también esté completamente liso. Igualmente no te preocupes en exceso porque si no es completamente blanco va a adaptar los colores dependiendo el color de la pared o en este caso el techo. Por lo que entiendo hay unidades que la base viene desajustada así que después de un tiempo toma vida propia y se va bajando. Pero a mí no me pasó. De hecho me pasa todo lo contrario y es que hay que hacer bastante fuerza para moverlo. Vean que yo lo quiero mover con una mano y se levanta. Hay que hacer bastante fuerza. Y en caso de que me sucediera es tan simple como ajustar un cachito el tornillo de sujeción y ya está. Lo bueno de esta base es que acompañada con el auto keystone es súper funcional y súper práctica porque conectas, ajustas un poquito más o menos ahí y ya están dando. Es ideal para llevar a juntadas tanto para ver una peli o incluso, como hice yo con mis amigos, para jugar unas fifitas. En ese caso, para jugar te recomiendo activar el modo juego porque la latencia cambia completamente. Es un hecho que no vas a poder jugar a cosas muy frenéticas como Call of Duty Warzone, Valorant, CSGO, pero para un fifita, Needs for Speed o incluso un plataformero es súper aceptable. Repito para que no se malentienda, no es ideal para jugar pero vas a poder hacerlo. Lo que no pude lograr es sacar imagen desde el USB-C a un HDMI, así que vas a tener que comprar sí o sí un cable micro HDMI a HDMI. Por suerte en la juntada para jugar FIFA teníamos uno si no hubiese sido un perno. Y acá pienso que si bien debe ser compacto y práctico, no cuesta nada ponerle por acá o incluso más arriba un HDMI convencional. A más de uno le hubiesen facilitado la vida. Otra carencia que no entiendo, el jack de 3,5 milímetros. No pude sacar audio a través de mi humilde sistema de sonido 2.1, así que eché muchísimo en falta el subwoofer. El control remoto es todo lo que está bien, compacto, liviano, tiene un buen tacto y se carga mediante USB-C. Tiene las funciones justas y necesarias para el uso, ni más ni menos. Pero hay un pequeño problema, no es Bluetooth sino que es infrarrojo. Pero lo positivo es que los sensores del proyector están en la parte delantera, así que a pesar de que yo apunta hacia adelante, toma igualmente las acciones. Cuando lo llevé a mi primera juntada me olvidé el control remoto. Muy de mí y también mi justificación es que es bastante pequeño y te lo podés olvidar. Y encontré tres soluciones. Controlarlo a través del celular con SmartThings, conectar un teclado Bluetooth o simplemente conectar un hub de USB-C a USB-A y conectar un teclado o mouse con el receptor de 2,4. Y dicho sea de paso, aprovecho de decirlo, es pésimo el lugar que eligieron para colocar los botones frontales. Tenemos encendido, subir y bajar volumen y me parece pésimo porque la mano sí o sí la tenés que pasar por adelante y se termina desenfocando todo. Es un lío bárbaro. Lo que me hubiese gustado, por ejemplo, que en esta zona colocaran botones físicos y colocaran más botones con más funciones, sería excelente. De hecho, ahora que lo pienso, no pude faltar el botón de Input para cambiar entre TV, HDMI y demás. Si te olvidas el control remoto y, por ejemplo, te juntás a conectarlo a una PC o a una consola, sería tan fácil de apretar ese botón y ya está. No hace falta ni control remoto para controlarlo. No soy muy fanático de Tizen, pero debo decir que se mueve ok. No es inutilizable como muchos dijeron en su momento, que esto deduzco que pasó previo a las actualizaciones que llegaron, pero tampoco es el sistema más fluido. Hubiese estado muy bueno que llevara un chipset más potente considerando el precio. El sistema trae funciones muy copadas como el Ambient Mode para decorar o ambientar un espacio, ya sean imágenes estáticas o en movimiento como una chimenea que me pareció interesante. Pero honestamente, no lo usé mucho, pero está bueno tenerlo ahí. Momento anécdota. Una noche ya era muy tarde y no quería hacer ruido en casa para no despertar a nadie y recordé que este proyector tenía Bluetooth. Así que fui a buscar los Galaxy Buds 2, que no me pregunten cómo, pero ya estaban vinculados en el proyector y la latencia es bajísima. Y además, se escuchan muy bien. Por supuesto que averigüé por qué estaban vinculados y es muy simple. Toma las conexiones del dispositivo con el que configuraste el proyector. Lo hice con el Galaxy S22 Ultra, donde suelo usar los Buds 2 y ahí entendí todo. Pero, nuevamente, está bueno recordar que si tenés tus auriculares Bluetooth, no hace falta que sean específicamente los Buds 2 o algunos auriculares inalámbricos de Samsung, vas a poder conectarlos a este proyector para poder aprovechar de un buen audio, bien fuerte además, si vos lo querés, y no joder a nadie. Comparado a mi anterior proyector, eché en falta la rosca de un cuarto para instalarlo en un trípode o en un soporte para el techo. Entiendo que no está pensado para dejarlo instalado eternamente en un lugar, pero son pequeñas cosas que marcan una diferencia en practicidad. Eso sí, Samsung se ganó un premio con este accesorio que por una u otra razón no llega a Argentina, pero la idea es fantástica. Podés conectar el proyector mediante una rosca de foco convencional, la E27, y me parece una excelente idea, pero que lamentablemente no pude probar. Hay un punto que me resultó extremadamente raro. Si lo tengo conectado a corriente, pero apagado, igualmente calienta llegando a unos 40 grados Celsius en ciertas zonas. Significa que está consumiendo electricidad a pesar de estar apagado. Y hay que decirlo, si calienta, no está consumiendo poco. Lamentablemente no tengo un medidor de consumo, no tengo un número exacto, pero por precaución yo lo desconecto. Entiendo que debe estar en un modo stand-by, dado que hay una función con Vixby que te permite tenerlo siempre alerta en caso de que le pidas algo. Pero desactivé esa función e incluso así sigue calentando. A pesar de tener un cooler interno para disipar el calor, no es un proyector para nada ruidoso, porque colocando ya el volumen al 4-5% ya no se escucha. De hecho, el ruido de mi anterior proyector era superior al de una PlayStation 4 que lleva 5 años de uso y no le han dado ningún tipo de limpieza. Acá en cambio tenemos un polo completamente diferente, casi no se escucha. Y ahora los últimos dos tirones de oreja. Dado su precio y su concepto de transportabilidad. 1. ¿Dónde está su funda? 2. ¿Dónde está su batería integrada? Sí, yo sé en dónde. En el store de Samsung. Venden ambos accesorios de forma separada. Pero bancá, ya se está pagando de forma internacional 800 dólares por este proyector, que su precio de lanzamiento fue 900, pero ya bajó un poquito en su página oficial. Estaría bueno que por lo menos hubiesen hecho un kit con alguno de estos accesorios. Yo, sin duda alguna, hubiese elegido el de la batería que da para 3 horas de uso más o menos. Hubiese sido un golazo llevármelo a acampar y poder conectarla a ese powerbank y ya está. Por lo menos con 3 horas te podés mirar una peli sin ningún problema. Igualmente espero el próximo año ver una nueva generación con todas estas mejoras. Sería un golazo. Y para aquella persona que esté pensando en comprarlo, te lo recomendaría dependiendo al precio que lo consigas. Varía según el cambio que tomes, pero en un momento acá en Argentina lo vi a unos 300, 400 dólares y por ese precio me parece excelente. Pero si pasamos al precio internacional, 800 dólares no me parece justificable ese valor. Y deben tener en cuenta algo muy importante. Nunca, pero nunca compares un proyector con un TV. Parecen tener la misma función, la misma finalidad, pero son experiencias completamente diferentes. Si por 400 o 500 dólares querés la mejor definición, mejor color y unas 50 o 55 pulgadas son suficientes, no dudes en comprar un televisor. No sé qué estás esperando. Pero la experiencia de tener una proyección de 100 pulgadas mientras estás en tu cama o en el sillón de casa es incomparable. Ojo, tiene sus desventajas, lo sé, pero los animo a tener un proyector en algún momento de tu vida. Y si te copo el video, deja tu me gusta y un comentario que me ayuda muchísimo. Y espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.